Seguimos recorriendo los pasillos del CES aquí en el booth de Sony y la verdad es que nos ha gustado mucho en lo particular todo el tema de Android TV. La verdad es que es un sistema operativo completito en una tele, entonces tienes una tele inteligente con aplicaciones reales, no aplicaciones que se quedan ahí que son complicadas de usar, no, son aplicaciones reales. Pues bueno, me enseñaron una aplicación, en este caso de nuestros amigos de Logitech, con la cual tú puedes controlar desde tu televisor, no sé, el encendido y apagado de luces, la programación, no sé, de que se pueda abrir o cerrar una persiana. Puedes controlar desde esta aplicación, incluso, no sé, cerrar las puertas de tu casa, en fin, una combinación de factores muy, muy interesantes. Nos enseñaron también que, por ejemplo, no sé, si a ti te gusta House of Cards de Netflix, tú podrías generar una configuración en la cual la iluminación esté en un tono, la persiana esté a cierta altura, etcétera, etcétera, etcétera. De esta suerte, pues bueno, se configura tal cual a tu gusto, se personaliza. Lo cierto es que sí, sí creo que Android TV es una de las plataformas más interesantes y donde creo que realmente viene el futuro de la televisión y no solamente del televisor como objeto, sino de las pantallas en la casa. Ya vimos, por ejemplo, un refrigerador con pantalla. Bueno, creo que esto, si este refrigerador con pantalla tuviera aplicaciones bien hechas y reales, bueno, tienes el combo perfecto. Pero bueno, son algunas de las cosas y las reflexiones que estamos teniendo aquí en el CES 2016. Los invitamos a que se suscriban, a que dejen sus comentarios, a que también, pues no sé, vayan a nuestros canales de Twitter, Facebook y que chequen todo lo que estamos haciendo. Yo soy Luis G. G., cuídense mucho, ya lo saben. Continuamos. Gracias.